¿Qué es el emprendimiento de los emprendedores? En la situación de que el plan de nuevas empresas finalizó, no teníamos información, no sabíamos ni siquiera dónde ir a pagar eso porque el plan terminó, el gobierno ese terminó y a nadie se nos informó nada. Hablabas también como una especie de abandono de los guías, de los tutores y algo que compartían entre muchas empresas nuevas que quedaron a la deriva. Sí, a ver, más allá de que a nosotros se nos habían asignado guías, así todo yo conozco, soy amigo de algunos de los guías que me han apoyado, lo admito porque yo no sabía para dónde salir corriendo. Entonces estaba en una situación donde yo tenía FIB, ingresos brutos, local, generar, innovar constantemente porque emprender no es que te doy plata y andas solo. Es un apoyo, se estima en los primeros dos años, donde está en crecimiento y lo que genera lo vuelves a invertir. Entonces no podés incurrir en gastos fijos. Entonces bueno, todo eso lo fui aprendiendo los golpes. ¿Qué te pareció esta charla de Adolfo en la que estuvo encabezando este encuentro con todos los jóvenes? Es inspirador, o sea, así por tirar un disparador, es inspirador escuchar a una persona que él mismo lo explicó en el año 83, San Luis, terminaba en la calle Sucre. O sea, era baldío, el resto era baldío. A ver, me lo cuentan mis abuelos, mis papás. Y soñar y tener un sueño de decir, vamos a hacer esto y no tener apoyo de nada atrás. Entonces bueno, es un emprendedor. O sea, viéndolo por ese lado, es un emprendedor. Entonces bueno, por eso inclusive decidimos que teníamos ganas de escucharlo.